Dalila, ¿qué aprendiste? Cada vez que tenemos la clase, siempre refresco mi mente referente a las reglas de compra y venta, porque esa también me ha ayudado, y sí estoy alcanzando mi meta de la que me puso, de la semana. Y del, bueno, del mes. Este mes, bueno, que terminó hoy, y alcancé 207 dólares de ganancia. Uy, qué bien. Mira, Wilson. Y ya desde que empecé a hacer, ya he tenido ganancia de 600 durante, así 200, sí estoy llegando a la meta cada mes. Ok. Qué interesante, Wilson. Fue nomás hasta seis años de escuela, Wilson. Ok. No sabía absolutamente nada. Y poco a poco, metiéndose y haciendo su tarea, está pegándole. Y fíjate, te felicito, Dalila, porque Daniel a veces no llega a su meta, y siempre le digo, llegaste a tu meta. Le llega a esa meta, sí, estaría fantástico. Dalila, te voy a hacer, siempre me gusta que escuchen tu testimonio, por si no la conocen, especialmente para las personas nuevas. ¿Hasta qué año fuiste a escuela? Sexto grado. ¿Cuánto llevas en Estados Unidos? Más de 10 años. 10 años. Y este, ¿y cuándo empezaste a ahorrar, cuándo empezaste a invertir con nosotros? Junio del 20, junio del 2021. Junio del 2021. Ok, van a ser dos años este junio. Ok. Este, ¿con cuánto empezaste? Abrí la cuenta con 100. Con 100 dólares. ¿Cuánto tiene tu cuenta ahora? Hace rato que miré, faltan 40 dólares para los 12 mil. 14, 12 dólares. ¿Cuánto llevas comprando y vendiendo acciones? Tengo tres meses que empecé a hacer el sweet trading, y entonces estoy incrementando mi portafolio. Ok, ¿y qué crees que, por qué crees que, o sea, ¿qué es lo que has aprendido aquí? ¿Por qué sigues haciéndolo? ¿Qué es lo más interesante? Cuéntanos, ¿para qué? Para mí, esto de estar, de tener el control, de que yo pueda crecer mi ingreso, que de mí dependa, para mi retiro, porque ya tengo 36 años, entonces, en ese tema, nunca había pensado antes, por eso no ahorrábamos, ni mi esposo, ni yo. Nunca habíamos tenido conversación, cómo llevamos a vivir después, simplemente, vivíamos al día, y ya una vez de que, empecé a entrar a las clases, y vi que, no solamente, aparte de que mi dinero, yo sé que está bien ahí, al dejarlo a largo plazo, pero poder, hacer yo que crezca, eso me está dando mucho más seguridad, y realmente, este, me siento muy feliz de estar en este grupo. Y damas y caballeros, yo estaba como ellos, cuando yo aprendí, cuando yo estaba, me fajé los pantalones, y mi meta era invertir, invertir, y conocía, y conocía, conocía más. Entonces, la responsabilidad de cada uno de ustedes, es estar tomando esto en serio. Se gana mucho dinero aquí, pero tienes que abrir las reglas. Tengo una hermana que apenas, este, ya está lista, estuvo en la llamada el domingo, con nosotros, y estaba indecisa, ya le había comentado, pero ahora dijo, no, sí voy a abrir mi cuenta, hermana, dice, mándame la información de Daniel, porque, tengo que abrir mi cuenta, y voy a aprender, aunque sea despacio, como tú, dice, pero lo voy a hacer. Ahí tiene. Y ya está listo.